Saludos y bienvenidos sean todos ustedes, yo soy Cristian Martidoli, señor García, saluda a la gente porque viene un gran juego. Gracias Cristian, arrancamos el partido. Mi Cristian, los equipos están listos. Y ahora escuchamos el majestuoso himno. Gracias. 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 Esto ya arrancó ¿Qué decimos gol? ¡Golazo! Sorprendido por este gol temprano, veamos de nuevo esta acción Un balón fenomenal El palo largo Qué buena salida Lo intentan desde fuera del área Abra un tiro de esquina Tiene una buena oportunidad Tiro de esquina Tiene una gran oportunidad Abra un tiro de esquina Tiene una gran oportunidad Qué buen apoyo Buena pelota por alto Buscando el segundo palo Buena intervención Es un presente Acentrado Ganó muy bien por arriba Esta es muy buena Esta es su oportunidad Pase de cabeza Y sigue, y sigue, y sigue Pase con el balón Veinticinco minutos Al poste Al poste No hay 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 Necesito ¡Gracias! 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 Comienza el complemento. Si ha jugado Y así es falta Tarjeta de amonestación El central se desgamita del campo de sus compañeros Y la envía a las manos del portero Un buen cabezazo y allá va el balón Este saque de banda ¡Esta es muy buena! Un buen cabezazo y allá va el balón Abra tiro de esquina Tiene una buena oportunidad ¡Cabezazo! ¡Dispara! ¡Ahí está el impacto! Será saque de arco Una falta clara Se adueñó de ese balón en el aire Buena pelota por alto Se adueñó de ese balón en el aire ¡Disparo! ¡Qué mala suerte! ¡Cabezazo! Será saque de arco. Tiene una habilidad extraordinaria para aguantar el balón. Esto saque de banda. Minuto 30 de la segunda parte. Que ya están calentando varios futbolistas. No da perdido. Ha dudado. Es una buena ocasión. Tiro de esquina. Va a sacar a uno de los suplentes. Muy impresionante. ¡Ahí está el tiro! ¡Ahí está el impacto! Despeja con un patadón. Se da saque de arco. ¡Ahí está el impacto! Se da saque de arco. ¡Ahí está el impacto! ¡Infame! ¡Incomentable! Ahora le da toda la vuelta. Comienza la triangular. Están peleando por cada balón. ¡Incomentable! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.